Y nuevamente nos convoca el fútbol en la tarde un tanto soleado, un tanto nublada del polideportivo se enfrentaban Racing Club y Tiro Federal. Este tiro federal que quería volver a acomodarse en los primeros puestos en tanto que Racing buscaba tratar de establecerse mucho mejor en los resultados porque no ha tenido buenos partidos. Horacio Gasolini volvía a visitar Juan pero esta vez en el banquillo de la estrellita de Carue que así saludan y así posan para la foto. Tiro también hacía lo propio encabezado por Lucho Kigan. Los 11 de Darío Larrondo salían a la cancha para tratar de demostrar ante su gente que vuelven a ser el equipo más temido de este campeonato. También posando para la foto y en esta oportunidad junto al negrito Grimaraes que cumplió años hace unos días. Ahora sí, todo listo para comenzar el partido. De arranque, Tiro se paraba mejor en la cancha. Tres en el fondo, cuatro en el medio campo, un enganche y dos puntas. Bien claro el equipo de Larrondo para ganar el medio campo y generar mejores situaciones de gol. Primeros minutos a favor del equipo local que manejaba los hilos y manejaba también los tiempos del partido. Y tal es así, que la primera sería para Tiro Federal. Racing se replegaba atrás, lo esperaba de contra para ver si podía hacer algo. Y Horacio Gasolini ya dando indicaciones a sus jugadores. Tengan cuidado con la gente de Tiro porque nos pueden sorprender. Piensen. La fotógrafa del semanario Perfiles también presente. Ahora sí, volvemos al partido. Otra vez Tiro al ataque. Lucas Ruesga para el colorrero. Centro de este. Y otro remate que pasa muy, pero muy cerca. Lucas Ruesga que se hacía atender por un golpe que había tenido. Y el poli que le decía, quédate tranquilo que vas a ver que ahora entras y metes un gol. A ver si es verdad. La corre Lucas. Presiona. Rebota en un jugador de tiro. Arranca Lucas. Levanta la cabeza. Mira para un lado. Mira para el otro. Sigue encarando Lucas. Deja otro en el camino. El remate y golazo. Exquisito golazo del número 5 del capitán. Del gordo como le dicen sus compañeros. Lucas Ruesga ponía las cosas 1 a 0 en favor de Tiro Federal. Vamos a ver nuevamente la corrida del capitán. Aprovecha la pelota que le queda a él. Empieza a levantar la cabeza buscando a quien dársela en cara hacia el arco. Deja uno en el camino. Le salen a marcar. Deja al otro en el camino. Y define con un remate al ángulo que el arquero Fernández le negó. La mejor de Racing. La única en este primer tiempo. En los pies del número 11. Pero muy desviado. El adiós. El adiós. Las cosas no le salían muy bien a Tiro porque fallaba en la definición. Muy buena tarea de defensa de Santiago Coya. Acompañado por Lucho Kegan y Lucas Ruesga. También colaborando allí atrás. Para no pasar demasiado sobresaltos. ¿Fue penal eso? Bueno, el árbitro no lo cobró. Aquí están los jugadores de Tiro. Los suplentes. Y un nuevo jugador. Ah no, es un periodista. Pepe también. Horacio Asolini y Raúl Sánchez. Viendo cómo podían hacer para que su equipo tenga más peso ofensivo. Pepe también. Comentando cómo iba el partido. Ahora sí, volvemos al partido. El colorrero. Empieza a correr. Va a mandar una pelota para Sabatini. Y esperando la devolución. Y frente al arco. Muy muy cerquita. Pasa esa pelota y ya empezaba a lamentarse Tiro. Otra vez al ataque. Tracanelli. Y esta excelente definición. Pero estaba todo invalidado. Porque en línea estaba marcando posición adelantada. A la cancha comenzaban los cambios. Jonathan Wagner en lugar de César Atler. Que no tuvo gran participación. En el partido. Y otra vez Tiro a la carga. Nico Tracanelli. Y antes llegaba el arquero Fernández. Que tuvo realmente una tarde fantástica y complicada. El colorrero ante Fernández. Gana nuevamente el número uno de Racing. Cambio en Racing. Cambio en Racing. Y se retira el número 15 Martini. Y se retira Gómez. Que había sufrido algún golpe en el primer tiempo. Y quedó dolorido en este segundo tiempo. Pelotazo de Lucho Kigan. Para la corrida del colorrero. Y otra vez el arquero Fernández. Que le gana el mano a mano. Suavecitas las pelotas de Racing. Que no complicaban a Hernán Stork. Fermín cierra. Toca con Sabatini. Otra vez cierra. Otra vez recuperando Tiro. Y haciendo lo mejor en el medio campo. Lucas Ruega. Gran recuperación del capitán y autor del gol. La pelota para Tracanelli. Rebota en el arquero. Y Sabatini tampoco. No había caso. No podía meterla a Tiro. Tyson Herrera a la cancha. En la estrellita de Carué. Para darle más peso ofensivo al equipo de Horacio Gasolini. Se preocupaba con el arrondo. Porque su equipo generaba muchísimas situaciones. Pero no podía meterla. Otra vez Tiro al ataque. Mauro Sabatini con el balón va a rematar. Y el tiro que pasa muy muy cerquita del palo derecho del arjero. Gasolini se preocupaba porque le estaba llegando. Abría los brazos como diciendo. Y como no podemos parar ninguna. Maxi Lafitte. En esta oportunidad toca con Wagner. Otra vez el arjero Fernández. La rondo conversando con Poli Armeira. Para ver qué podía hacer Tiro. Para completar otro gol. Para no tener que sufrir en defensa. Porque Tiro era mucho más. Y miren si no. Esta jugada. Que parecía que lo estaban tomando. Ante los gritos y las protestas del técnico y su ayudante. El árbitro Aedo dijo que no. Corre Sabatini. Va a mandar el centro por lo bajo. Se enreda Tracanelli. Y no podía meterla. Lafitte con la pelota. La va a intentar él. Y el arquero. Y luego Ciro Sica. Lo mejor de Racing en defensa. Para negar la oportunidad de gol. Otra más de tiro. Que ya era un monólogo. Solamente le faltaba el gol. No podía Jonathan Wagner. Y se lamentaba contra el palo. Muy poco lo de Racing. Apenitas. Alguna que otra jugada. Que era bien rechazada. Por su defensa. Como en este caso. Lucho Kigan. Que sale espectacular. Y otra vez Racing. Y Barakabal. Por arriba. A la cancha Eric Pons. Sale Nico Tracanelli. Para darle otro aire al medio campo. Y a ver si cambiaba el resultado. Suavecito lo de Racing. Muy poquito. Lo que presentó el equipo de Asolini. Porque la defensa tártara. Realmente. Estuvo muy bien. Lucho Kigan. Luchando desde el piso. Esa pelota. Completa Santiago Coya. Y la pelota para Jonathan Wagner. Que se viene solo. Está Sabatini al otro lado. Pero para no quedar en posición adelantada. Y no pudo ser. Ahora la oportunidad de Lucas Ruega. Se le olvida. Pero eso sí. Estaba adelantado. Y se queja. La gente. De tiro. Y no puede entender. Cómo cerraban tantos goles. Sabatini. Y una falta que le cometen. Al delantero. Amarilla y roja. Y roja para el mejor jugador de Racing. Si alguien me dicen. Cuando le pusieron la primera amarilla. Porque yo realmente. Ni siquiera la vi. Pero se va expulsado. El número dos. Lo mejor de la defensa. De Racing. Y en esta acción. Y en esta acción. Queda lesionado. Maxi Lafite. Por lo que. Va a tener que ser. Reemplazado. Ya se preparaba. Leo Álvarez. Pero antes. Esta acción. Lucas Ruega. El centro. Sabatini. El cabezazo. Totalmente desviado. Ahora sí. Lesionado. Maxi Lafite. Cara de dolor. Queda tendido en el piso. El jugador de tiro. Iba a ser casi la última. Para un partido. Que se seguía jugando. Luego de los 45 minutos. El adio Aedo. Extendió. El cronómetro. Sabatini. Y otra más. Que no pudo ser. Y ahí sí. Aedo dice. Bueno muchachos. No da para más. Vamos a bajarle el telón. Y nosotros. Vamos a ver. Como lo vieron. El autor del gol. Lucas Ruega. Y el técnico. Darío Larrondo. Bueno. Terminan ganando un partido. Cerraron. Mucho más de lo que. Se esperaba. Mejoraron en muchos aspectos. En el mediocampo. En la defensa. Pero. En la definición. Fallaron. Salvo el golazo. Que te mandaste. No. A mí me fue una casualidad. Sí. Creo que. Para rescatar. Es justamente eso. Que bueno. Creamos muchísimo. En el segundo gol. Que. Y se puso. Al tipo. Que todavía. Me estaba faltando. Presionamos bien. Me empezamos mejor. Y bueno. Yo creo que. Si mejoramos. El tema de la definición. Podríamos terminar un partido. Que terminamos 1 a 0. Por más de 3 goles de diferencia. O 2 goles de diferencia. Mucho más tranquilos. ¿Les preocupa perder tantos goles? Sí. Yo creo igual que el fútbol es así. Y hay veces que vos. Si tenés. Muchas situaciones las agarrás. Y hay veces que llegás 3 veces. 3 goles. Ganás 3 a 0. Y quizás. El juego es mucho mejor. Que ese partido. Que vamos a ganar 3 a 0. El fútbol es un poco de eso. Pero bueno. Tenemos que mejorar. De todos modos. Porque no podemos sufrir. De esta manera. Un partido. Que hubo tanta diferencia. Claro. Porque al final terminan sufriendo. De una manera que no era posible. Claro. Que no lo merecíamos. Claro. Que no podíamos salir ligados. A los 10 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo fue tu gol? Encaraste y dijiste. Bueno. A ver. ¿Qué pasa? Me quedó en la mitad de cancha. Y encaré. Bueno. Justo el topo tiró la diagonal. Y vi que el defensor se iba. Un poco de casualidad. Un poco de suerte. Yo siempre digo que las cosas. Uno. Cada vez que pate el arco. La tira al ángulo. La vez que entras. Porque también un poco de suerte tiene. Y bueno. Por suerte salió. Se me dio. Lucas. Felicitaciones. Y gracias. Gracias a vos. Darío. Me imagino. Que no estás del todo contento. Se ganó. Se mejoró. En la defensa. En el medio campo. Generaron miles de situaciones. Y solamente un gol. Sí. No. Lamentablemente no pudimos. Terminar sufriendo un partido que. Tuvimos 4, 5, 6 mano a mano. En el arquero. Que podríamos haber terminado más tranquilo. Pero bueno. Lo importante es que. Es que ganamos. Y que dejamos los 3 puntos acá. Sí. Que han mejorado en muchos aspectos. Veo otra actitud. Otro tiro federal. Sí. Sí. Sin duda. Después del partido con Boca. Ya ese partido levantamos un montón. Creo que también. Fue un partido que también tuvimos muchas estaciones. Y bueno. No pudimos convertir. Y bueno. Y ahora por suerte. Mantuvimos el arco en cero. Creo que también que estábamos complicados. Y generamos varias estaciones. Bueno. Para ahí cuando se nos abre un poquito más el arco. Podríamos. Si lo quedamos. Estaba un poquito más tranquilo. Seguramente esta semana. Trabajar en definición. Sí. Nada. Nada. Hay que darle tranquilidad a los chicos. Por ahí. La misma densidad de querer hacer otro gol. Se produce eso. Pero bueno. No. No importa. Es para trabajarlo. Y seguir. Seguir sumando puntos. Que es lo que nosotros queremos. Lo importante es que más allá de todas esas situaciones perdidas. Creo que durante los 90 minutos dominaron de buena manera. Y no pasaron sobresaltos. No. Sí. Fomos superiores. Durante partidos fuimos superiores. Claramente. El tema es por ahí que no pudimos terminar de definirlo. Pero bueno. Es importante. Nosotros necesitamos esto. Terminar ganando un partido. Mantener el arco en cero. Y para nosotros es un triunfo muy importante. Muchísimas gracias. Y felicitaciones.